Esta es una clase de fútbol, fútbol infantil, con chicos que arrancan a los 6 años, hasta los 12 años, y con una nueva modalidad que implementamos hace muy poquito, que jueguen juntos, tanto las nenas como los nenes, o sea que se están formando equipitos, entrenan juntos y después juegan situación de partido también juntos. La familia acompañando, y eso es muy lindo que también acompañe a los chicos y a las nenas, en este caso, a hacer deporte, así que muy bueno, muy integrador, y el campo de deporte, como queremos desde el municipio, que esté la familia presente, acompañando a todos los chicos y chicas. El fútbol es muy amplio, para enseñarlo es muy divertido y por eso es tan lindo, ¿no? Acá lo bueno es que juegan todos, juegan todos, todos los nenes, todas las nenas vienen y juegan y la pasan bárbaro. Es la educación misma, así que sobre eso trabajamos en valores, en respeto, en compañerismo, en amistad, en armar los grupos, que después se ven en la semana, todas las semanas. Tratamos de que sea lo más normal posible, pero siempre teniendo el cuidado, la distancia social, el no contacto, que la gente que viene a ver también esté separada. El campo está abierto todos los días, todos los días, de lunes a viernes hasta las 20 horas, a partir de las 8 y los sábados y domingos hasta las 19 horas. Los vecinos que se quieran acercar, está en la página municipal, días, horarios, profesores, figura todo, si no en el campo acá se los brindan y pueden venir a anotarse, que hay siempre cupos, movemos las listas de espera, agregamos profesores con más horas para que nadie quede afuera y todos puedan participar. A mí lo que más me gusta son los partidos al final. Y también jugamos en pases para aprender a cómo pasárnosla cuando tengamos amistosos o torneos. Los profes son re buena onda y también las chicas me caen re bien. Es re divertido jugar acá en el campo 5. Lo importante es pasar un lindo momento, divertirse y aprovechar el tiempo que tenés acá. Empezamos a jugar, nos sacamos los barbijos, obviamente con distancia, sin tocarnos, y es para que podamos respirar y jugar mejor. Nos desinfectamos cuando salimos de acá, nos ponemos alcohol, que tenemos la mochila, tenemos protocolos y también nos tomamos la temperatura antes de irnos.